Hola a todos, soy Clara Motos, farmacéutica experta en dermofarmacia de Dos Pharma. ¿Tienes piel atópica? Para aquellos que sí que la tenéis, incluidos los bebés y los niños de la casa, os traemos una solución eficaz para calmar y reequilibrar vuestra piel de la mano de Aderma. ¡Comenzamos! Desde hace más de 20 años, Exomega Control de Laboratorios Aderma es la gama experta para pieles atópicas para toda la familia, desde los más peques. Está formulada con extracto de plántulas de avena realba, una avena dermatológica que reequilibra, calma y repara las pieles atópicas. También cuenta con otros activos que refuerzan la barrera cutánea, alivian y protegen la piel. En el vídeo de hoy os presento tres productos que componen la rutina de Exomega, con la que se pueden cubrir todas las necesidades esenciales para un correcto cuidado de la piel atópica. Además, igual que toda la gama, son productos aptos para veganos. Primeramente, vamos a hablar del aceite limpiador Exomega Control, con una fórmula biodegradable que cuenta con un 91% de ingredientes naturales. Se trata de un aceite de textura oleosa, con un agradable olor, sin jabón y que puede aplicarse tanto en el rostro como en el cuerpo. Con él, reconstruiremos la barrera cutánea y aliviaremos el picor y la sensación de irritación, tanto en pieles secas como en aquellas con tendencia atópica. Su fórmula es biodegradable y su envase 100% reciclable y reciclado. Debemos utilizarlo durante la ducha o durante el baño, aplicando sobre la piel mojada para después aclarar con agua. Siempre recomendaremos secar delicadamente, con una toalla, sin frotar la piel. Posteriormente, encontramos la crema emoliente Exomega Control. Con una única aplicación al día, será suficiente para calmar inmediatamente y de forma duradera los episodios de irritación y picor comunes de las pieles atópicas. Esta crema se convierte en una opción segura para cualquier persona gracias a su fórmula muy natural y sin perfume. Además, su textura cremosa es de rápida absorción. Y por último, el nuevo producto innovador de Exomega Control, el spray emoliente. Para todo tipo de piel, secas con picor. Se trata de un producto con un 96% de ingredientes naturales y que garantiza su efecto antirrascado durante 48 horas. Una aplicación muy cómoda gracias a su aplicación 360 grados. De absorción ultra rápida, con una única aplicación al día, basta para notar su efecto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os dejamos el enlace con estos productos en la cajita de descripción. Y ya sabes, si tienes cualquier duda sobre la gama de Exomega, de Aderma o sobre otros productos podéis visitarnos en www.2pharma.com para que podamos ayudaros. Hasta el próximo vídeo.